Hola, buenas. Hoy os voy a enseñar a cómo convertir un archivo en Word a una imagen en JPG o un archivo JPG. Bien, lo que haremos será lo siguiente. Esta configuración, esta función es valida tanto para el iPhone como para el iPad. Primero de todo nos meteremos en archivos y aquí imaginemos que este es un archivo de Word. Bien, aquí como veis nos indica ciertas cosas de YouTube. Lo que haremos si queremos pasar este archivo a JPG, lo que haremos será hacer una captura de pantalla pulsando el botón lateral del dispositivo y el botón del volumen hacia arriba, de este modo. De este modo como veis ya se nos ha hecho una captura de pantalla, pulsaremos encima, podremos ajustarla como nosotros queramos y una vez tengamos la captura que nosotros queramos, que por ejemplo sería así para guardar solo el documento, le daríamos a compartir y le daríamos a guardar en archivos. De este modo, por ejemplo, lo podríamos guardar aquí, también lo podríamos guardar en la galería de imágenes. Ahora ya lo eliminamos, le damos a hecho y aquí como veis ya tenemos el JPG de nuestro archivo. Así que nada, esto es todo. Hasta luego, gracias.